Este vídeo es la introducción a nuestro programa sobre cómo construir instalaciones en el bosque. El objetivo de este programa es transmitir los conocimientos que utilizan los scouts para construir los campamentos en el bosque. Esta actividad al aire libre permite a los scouts desarrollar sus habilidades y poner en práctica el espíritu de equipo. Este programa está formado por tres capítulos. En el primero te enseñamos los conocimientos y técnicas iniciales que necesitarás para construir instalaciones de madera. En el segundo capítulo veremos las diferentes formas de ensamblar piezas de madera. Aprender sobre el ensamblaje te permitirá ser más eficaz y creativo en tus construcciones. Por último, en el tercer capítulo aprenderás a construir varios tipos de instalaciones como una hoguera polinesia o una tienda de campaña elevada. Las técnicas utilizadas en estos proyectos te servirán para realizar tus propias construcciones de madera. Esperamos que estos vídeos te inspiren para crear construcciones maravillosas. ¡Disfruta el programa! 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 ¡Disfruta el programa!